¡Listos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Métete a la casa! ¡Métete a la casa! ¡Eso! ¡Listos! ¡Listos! ¡Gustos! ¡Gustos! Ya están arriba, ya están arriba o no ¿Quién se subió? Mira animal, tengo a tres aquí En la casa güey, mira En esa casa de la esquina hay tres Mira, súbete Ahí en esa casa hay dos arriba, uno arriba y otro abajo y otro aquí Ahí está, ahí está el otro hopper Ahí está, toma el hopper Métanse a esa casa Si pueden meterse a esa casa y llegarles Y los gocheas, tírales güey, no los goches Arriba, arriba Son tres en esa casa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy abajo Hay tres güey, hay tres Sí, ahí están arriba Están arriba Ahí hay uno a la izquierda güey, en la orilla En la ventana de la izquierda Ok, me voy atrás del camión, me voy atrás del camión O sea, ya le tiro Es que ahí, ahí es Simón Dale, aguas por ahí ¿Dónde están güey? ¿Dónde están? Tenemos otro arriba a la izquierda No vale muerto, no vale muerto No vale de frente güey No vale güey, de frente no vale güey No vale güey, los estoy agarrando Güey, no vale de frente A él sí lo gocheaste, pero yo te alcancé a ver Nadie me dijo güey Perdón, pero es que güey El gocha, espérame Yo sé, el gocha de frente no vale güey No vale güey Es una regla del gocha güey, general Es neta güey Es neta, no te estoy bromeando Yo no te estoy inventando Es neta güey De frente no vale el gocha güey Me viste en la mano Ah ok, entonces va No te di Entonces ahí te va Vamos reseteándole Échate más para atrás Y empezamos donde estás Échate más para atrás Y todos nosotros también lo echamos Va Échate más para atrás Vamos para atrás No vale güey Es en serio güey No vale A la casa Métete más para allá Échate para atrás Reset ¿Quién está arriba? Yo Ahí cubre de ahí Te vuelve a dejar Ay puta madre Ahí voy Ay puta Ay puta Vuelve a dejar mi chingo Ahí está uno güey Aquí está uno Aquí en este búnker Mira, ahí Ahí abajo Ahí abajo Allá Allá Pepe A tu derecha En el búnker de tu derecha Aguanta Aguanta, aguanta Sí fue hit Ya fue hit Güey Cuidado Cuidado Aquí tenemos Aquí lleva Sí Cuidado 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 Aventó uno Aquí al buque A la ventana A la ventana A la ventana No lo veo Aquí tengo uno Está aquí A la ventana abajo Me voy a llamar para allá Ayúdale ahí, ayúdale ya A ver Dani ¿Cómo te vas acá? Aquí hay una La ventana arriba wey Está bajando Ahí tranqui, guarda el tiro Puede ser dos vatos wey ¿Ya lo ubicaste? ¿Y ahí está arriba? Sí, más cerca Hay dos No wey, hay escalera Prochale las escaleras Pepe, no se te vayan a subir Está tomando el El dejo por abajo wey Ahí está la cosa de madera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue hit! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Se viste? Sí, a huevo, boom ¿Dónde vas? Ya salió el de esa casa wey, que avanzó creo Pepe Lo saqué Lo saqué De este lado, cúbrete acá, Dani Ahí, cubrete ese ángulo Ese ángulo Ahí en esa casa hay un wey creo ¿Qué onda? Ey ¿Qué onda? Ey Ok Espérame, deja que me digan cuántos monos hay acá ¿Todo bien? ¿Listo? No, no, no Tenemos uno, tenemos uno, muy bien Ya tenemos uno en la casa de aquí al lado, en el árbol Paralelo a nosotros, a la derecha Entonces bájate, bájate, yo te cubro Bájate, bájate Bájate, bájate, yo te cubro ¡Nada, nada! Ahí está en el árbol wey Ahí diga, ahí está en la Ahí sigue arriba el vato Ahí está, ahí está luego, luego uno en las Donde están las casetas wey, ahí paradas Ahí está uno en las casetas de mi pepe Ey JC, cierran más pinzas, JC Cierren pinzas, necesitamos que cierren más pinzas Están donde mismo, Dani, donde mismo los tenemos A las once, tenemos a las once Fuera, fuera ¿Te pegaron? No Hey Ahí hay uno Sí Está en este búnker, ¿verdad? Sí Dos En el fondo, en el mismo, ¿verdad? Sí Venga Ahí quédate, Dani, quédate Sí, por eso Por eso Ya acá ya no Espérate, ahí hay uno Hay uno allá Yo te cubro al de allá y te lo dejas ir al de allá Acá ya lo tenemos ¿Cuál? Al que está aquí en esas casetas que están paradas Ahí hay uno Si dejas ir corriendo y disparas, entras Te lucha, güey Porque hace como una L Hace como una L hacia allá Sí ¿Ok? ¿Para dónde está el búnker, güey? El otro está exactamente en la casita arriba ¡Fuera, fuera! Te alcanzas a cubrir Te alcanzas a cubrir ¡Fuera, fuera! Ya lo sacó ¿Cuál sacaste, mijo? ¿Cuál sacaste? El de allá abajo Eso Ya sacó el de abajo Tira el de arriba Tira el de arriba Espérame Una A las tres, ¿eh? Una, dos, tres ¡Fuera! Está fuera, está fuera Ya, señores Tranquilos Alto, alto Esperen Están dialogando ¡Fuera! ¡Fuera, está fuera! ¿Dónde pegaron? En la cara ¿Quién? Allá enfrente No ¿De dónde? Bien ¡Fuera, está fuera! Ahí voy Alargo, en la casa J.C. J.C. Daniel, ya ocupamos que bajes En la casa, en la casa, arriba Tengo uno aquí, tengo uno aquí Ahí, ahí Tengo uno arriba Fuera, va afuera Levanta el arma, amigo, levanta el arma Fuera, va afuera Fuera, va afuera Fuera, va afuera Fuera, fuera afuera Fuera, fuera afuera Te di, te di, fuera No me diste, güey, eh? Vale Ven, poncho, ven, arrímense, Daniel, bajen, rápido Arriba, arriba, arriba Baja, Daniel, baja Jijón, nomás deja barro, ¿ya es todo? Juego, juego Buenas, cabrones Jajajajaja